dios lo bendiga amigos estamos aquí en la plantación de balsamina aquí podemos ver hoy hemos encontrado un balsamina grandazo guau mira que producción que está dando balsamina es una planta de balsamina mira vamos a cosechar así de esta manera guau es precioso mira qué hermoso el balsamina amigos este producto es beneficioso para cada uno de nosotros para todos los amigos que quieren consumir mi hermano víctor por aquí también mire 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 a ver vamos a ver uno grandazo mira ese ya está pasando acá también otro mira ve tiene un una característica mira bien bien parece la piel de como se llama ese animalito lagarto por ahí mira guau mira aquí hasta mira queremos a mirar bien podemos decir esto es una planta bastante medicinal no tiene múltiples beneficios por la mayor parte se utilizan peces donde que venden las personas cosas naturales mira hermano guau qué tiempo estamos hermano víctor este noviembre verdad sí en el mes de noviembre este es su tiempo mira ahí estamos encontrando bastante y eso que es una pequeñita plantación de plantas mira bien plantas como es la naturaleza no es de la zona primero como dices sino la planta no es tan tan grande pero vamos a avanzar por acá ya que también hemos visto acá vamos a recuera que me dejamos aquí para acá para que avanzamos pero tiene buen tamaño también hermano bien pues sí que es primera cosecha que estamos no no cree que varias cosechas tiene aquí mira bien por acá cuidado 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 con los accidentes mira aquí como como es la mira acá como como podían ver las plantas más más extendido más grande pero producto pequeñito pequeño no y en el otro ahí está mira guau que grande aquí está grandazo mira bien muy rapidito dijo llévame rápido porque quiero que estoy madurando mucho quiero que me consumen dice que podemos ver a ver ahí si los que nos ven el vídeo nos comentan para que lo utilizan claro mira como podemos hacer producción producción aquí en este lugar no más tiene vamos a contar mira que uno dos tres cuatro cinco y vamos a cambiar 7 pero acá todos pequeñitos aquí hay uno grande hermano víctor se está pasando si mira lo que llama atención bonito es su forma la forma no la forma rogosa bien 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 bonito no vamos a ingresar vamos a ingresar con cuidado más sin faltar a la planta acá también y viste mira guau hay un dato que nos decían en otros vídeos que hemos hecho que las pepas de la de la balsamina son anticancerígenas argos mira mira tenemos tenemos una planta medicinal tenemos una planta que que uno no puede curar toda la enfermedad mira bien aquí para que ingresamos con cuidado con cuidado con mayor parte de esta planta esta planta son que paran así en orillas si mira aquí vamos a avanzar por aquí están para desarrollar bastante guau mira acá encontramos uno también otro maduro ya ya están comiendo los insectos a ver hermano el dulce y el amargo no enseñas enseñas los dos los dos ahí está el otro es dulce para fruta y el otro es el amargo eso sí lo tienes que cocinar antes de consumir puesto que amarga ese cuando madura ya se vuelve el dulce no le dejamos varios hermano víctor mira aquí no lo cosecha mira que hay uno que está sanito guau mira grande si tiene buen tamaño ya está maduro también todo pequeño hay bastante si tenemos que llevar para el extracto hermano porque que se guau guau mira mira que hay detrás es necesario mira espina el hermano se encontró ahí mira un accidente accidentes que pasan en las cosechas las chacras guau para que avanzamos avanzamos con cuidado guau mira ahí para allá está más más hermosa la planta guau qué bello mira hasta aquí está así llenecito guau mira para acá qué hermoso blando vamos a entrar medio a ver vamos a buscar conseguimos un grande como este a ver sí a ver sí creo que sí creo y empezamos todo pequeño encontramos mira qué hermoso blando sí está chiquito no hay no hay a ver a ver para acá wow todos están pequeños hermano víctor todavía están uy acá mira gordita dos en uno parece caiba parece caiba no sí lo cosechamos claro hermano si ya está ya eso se va a quedar aquí se malogra ya ahí está mira a ver qué delicia qué delicia claro porque eso lo puedes hacer asado no hermano no relleno también unos hacen relleno pueden ser pero mayor parte consumen creo que en extracto sí en extracto y ahí también nos comentan qué más podemos preparar o en qué más se utiliza la balsamina o cómo lo conocen en su país bueno aquí en perú lo conocemos como balsamina balsamina y así es su tamañito pues no bueno tamaño tiene buen tamaño buen tamaño a ver seguimos buscando y el hermano víctor sigue buscando recién está porque todavía como digo recién hemos encontrado en primera cosecha mira ya está escondido acá adentro mira están saliendo grandes de buen tamaño estamos en noviembre aquí en perú en noviembre en el mes de noviembre es la temporada de cosecha de balsamina a ver digamos dónde nos encontramos a ver hermano víctor si nos da la dirección nos encontramos en santa rosa quibes allí está y me canta oye qué hermoso el día está bien despejado el cielo bien hermoso bien hermoso lugar y este este día por eso este clima también quiere peces es favorable verdad este planta mira hoy producción la próxima cantidad pequeño bastante ahí está ese ojalá todavía claro ojalá no hay que dejar uy mira esos pequeñitos uy mira uy qué hermoso qué hermoso seguimos 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 buscando unos tres más para el extracto por lo menos nosotros vamos a preparar extracto en ayuno o sin ayuno tiene que conseguir wow seguimos encontrando pequeño hay bastante pequeño hermano acá también mediano mire seguimos bueno a ver por acá encontramos uno más uno más uy cantidad pequeño si no no creo que vamos a regresar para la siguiente para la siguiente regresamos y cosechamos bastante si parece así es amigos gracias a todos al señor todopoderoso bendiciones cada uno de ustedes chau 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 vamos chau 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 se está bien en el